hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy vamos a aprender a contar celdas que comienzan con un valor en excel antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal aprende y enseñe excel también dale clic en la campanita para que aprendas excel semana tras semana adicionalmente compartan los que temas te gustaría aprender o qué inquietudes deseas aclarar así que comencemos para el anterior nos vamos a apoyar de la función contar puntos y en excel si deseas aprender a utilizar esta función o reforzar conceptos dejaré el link en la descripción de este vídeo con los vídeos sugeridos entonces vamos a contar las células que arranquen con el número 1 y el primer paso vamos a convertir los números en texto para poder utilizar el cálculo y para eso vamos a presionar igual texto vamos a seleccionar la cédula punto y coma y vamos a colocar cero cierra paréntesis y presionamos enter ahora vamos a arrastrar para obtener toda la información como texto luego vamos a utilizar aquí la función contar puntos y vamos a seleccionar nuestro rango punto y coma y el criterio hacer abre comillas el número 1 asterisco cierra comillas cierra paréntesis y presionamos enter entonces me dice que los números o las células que inician con el número 1 son 3 ahora vamos a hacerlo más dinámico voy a escribir acá el número 1 y voy a decir igual contar puntos y luego seleccionamos nuevamente el rango punto y coma la función catenar luego vamos a seleccionar nuestro criterio que es el 1 punto y coma abre comillas asterisco cierra comillas cierra paréntesis cierra paréntesis y presionamos enter ahora lo que voy a hacer es ocultar esta información y lo que voy a hacer aquí ya es jugar con la información ejemplo los números que inician con 5 sería de igual manera 3 con 4 serían 2 y con el número 59 serían de igual manera 2 que serían estos dos de acá bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido a contar celdas que inician con un número determinado en excel no olvides en suscribirte también dale like al vídeo y recuerda que la mejor manera de aprender siempre será enseñar y hasta una próxima